La propuesta nueva que tiene la fábrica para todos los que quieran adquirir la unidad o cambiar el usado, lo puedan hacer directamente con un mínimo requisito indispensable que sería el 25% del valor total de la unidad y después seguir manejando una financiación de fábrica en la cual no tenemos ni banco ni financiera, pero la garantía y lo nuevo de la marca es que te da la posibilidad de poder retirar la unidad en la cuota 4 o 10 solo con el 25% del valor total de la unidad. Ya sea la 2008, sea el 308, el 408, la partner furgón, la partner partagónica y demás. Justamente el motivo de poder asesorar a todo el mundo es que no se queden con la duda sabemos de que todo el mundo quiere cambiar el auto, todo el mundo se asesora pero lo que nosotros queremos realizar ahora es un asesoramiento directamente de fábrica para que todas las personas se puedan sacar la duda y puedan llegar justamente al 0 kilómetro con mínimos requisitos. Diego, si alguien tiene justamente un vehículo usado, ¿lo puede entregar como parte de pago? ¿Puede ya retirar el 0 kilómetro de esta manera? Sí, tal cual, justamente parte de la entrega de la unidad, primero que nada, que esto es muy importante es que sea de 2000 para adelante y que estemos en estado, obviamente, ¿no? Y que tenga la posibilidad la persona de poder, solo con el usado, siempre y cuando cumpla el mínimo requisito indispensable del 25% del valor total de la unidad poder elegir cualquiera de nuestros autos de la gama, ya sea como te dije, la 2008 que es parte de la promoción, el 206, el 208, la 3008, tenemos toda la gama financiada. Bueno, para poder sacarse todas las dudas, ¿hay algún número de teléfono en el cual los vecinos puedan consultar? Sí, en este caso lo que estamos realizando nosotros es una leve encuesta que tendrán que comunicarse los clientes para que conozcan en detalle lo que es la financiación y tendrán que comunicarse al 2966-1557-9971, ¿sí? Voy a repetir el número, 1557-9971, en la cual los invitamos a todos que se asesore, que consulte, que se saquen las dudas, que puedan cotizar los usados para saber cuánto es el capital que tienen para poder retirar el cero kilómetro y así poder mantener un contacto con los clientes y que conozcan la propuesta que tiene Peugeot en el mes de abril. ¡Gracias!